Bueno amigos, el día de hoy salen las Yeezy 350 V2 Deezer Stage, son las 5.57 del sábado, a ver que, sábado 14 de marzo, son las 5.57 de la mañana, y estamos viendo, bueno estoy viendo, analizando si voy o no ahorita al lanzamiento, las vi que las van a sacar en una tienda aquí en San Pedro, ojalá, porque en Invictus ni de chiste voy a ir la verdad, ya he tenido varias veces que voy a Invictus o voy a TAP y no encuentro nada de mi talla, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ir ahorita a, como se llama la tienda, a Two Feet Under, está en San Pedro, en el centro de San Pedro, no, Centrito Valle, en San Pedro, y bueno, vamos a lanzarnos a ver, a ver ojalá, ojalá se alcanzamos, y he tratado de grabar un video así como 4 veces y no he alcanzado a ningún par, así que deseanme suerte, nos vemos al rato, me voy a bañar y todo. ¿Qué onda? Ya, estoy listo, ya me cambié, me puse estos, un par, y a menos nos vamos. Bueno, yo les voy a poner un poquito de mayo para poder grabar un poco porque mucho Bueno amigos, ya es de noche, no dejé mi celular. Son las 12.59, ya es de noche a la mañana prácticamente. Y bueno, aquí tengo una hora que me está tomando, porque está súper duro el calor ahorita. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos importa, que son estos. Los GC 350 V2 Disset Sesh, son la nueva silueta que sacó, bueno el nuevo colorway que sacó Aridas de los GC 350. Es un nuevo cambio, ya no es como los 350 con el material reflectante en las cintas. Este ya lo trae directamente en la línea. Vamos a sacarlos, los compré y no me los he puesto. Vamos a pasar por aquí la caja. Los agarré como les digo en la venta libre. En la venta libre de Two Feet Under, en la tienda que está ahí en San Pedro. Ahí les dejé lo que tuve que pasar para poder conseguirlos. La verdad me gusta mucho, amigos. Wow, son otra cosa estos tenis. La verdad pensé que no los iba a conseguir. Primero, por la demanda que tenían. Porque había gente diciendo que en las... ¿Cómo se dice? Que en las filas... Estaban diciendo que ya no había pares de mi talla. Yo soy 12, americano. Y creo que solo había un 12 americano. Y pues no lo pude agarrar. Tuve que comprarlos en 9 y medio mexicano. Yo soy 10. Estoy comprando 9 y medio. Nada más te quito la plantilla y se soluciona. La verdad, el color. Wow. Me impresionó el color. No sé si se ve de aquí, pero... El color es como verde matcha. No sé si conozcan el matcha, que es una... Un tipo de té que se usa mucho en Japón. Es un color así. La suela está rara, la neta. Y no es como los Yeezy. Por ejemplo, los Black. Tienen entre negro y color grisáceo. Los Citrin. Tienen varios colores de verde. Y colores pastel. Y estos no. Estos, pues... Creo que son todos del mismo color. No tienen ningunos otros detalles. Lo que no me gustó tanto es que las tres líneas que están aquí no son reflectantes. No me gustó eso. Pero de ahí en fuera todo está bien. Esto me encantó. Esto brilla como se imaginan. Brilla impresionante. Mejor que las laces de varios Yeezy que he visto. Es muy bueno. Ahorita les voy a hacer los tomos. Les voy a dejar por aquí. Ahorita para que lo vean. Igual le voy a hacer el unfit y todo eso. Aquí tenemos el zapato ya ensaltado. Yo los acto como vienen. No sé por qué están muy ensaltados. Pero yo los acto así. Porque no me gusta atarlos como en el caos y cosas así. No me gustó tanto. Y bueno. La única duda que tengo es cómo los voy a combinar. No sé todavía con qué no se puede combinar. Pero pues es un color verde. No es tan difícil de combinar. Vamos ahora sí con el unfit. Bueno amigos. Espero que el video les haya gustado. Si fue así denle like. Suscríbanse al canal para más videos así de sneakers. ¿Qué les parecieron estos nuevos Yeezy Deserts Edge? Son los nuevos que sacaron el día de hoy. El día de hoy 14 de marzo. Y bueno. Como les digo. Espero que el video les haya gustado. Si fue así denle like. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! En un próximo video. ¡Gracias! Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!